Apenas comencé ayer y hoy terminé la... Pues sí, hoy terminé mi semana. Miren las pesas, qué bonitas de colores. Bueno, ahora sí hay un poquito más de gente, porque ahora sí hay más gente. Sí, sí hay más poquita más gente hoy que ayer. Un poquito más. Se escucha mucho la música y lo creo. Creo que se escucha bastante más que yo, se escucha más que yo lo que estoy hablando. Bueno, me voy por acá donde no me... Donde no me... Vean que estoy grabando. Ando aquí de incógnito. Este... Ayer este, estaban en... Ayer estaban como en construcción creo. Tenían este... Tenían este... Ay, Dios mío. Sí se escucha la música. AcabЭто... Así de. Tenían unos vehículos se adsor Casi los picos. En madera. bueno 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 este hay una trabajadora me va a ver bueno a ver si no se escucha mucho la música me hubiera puesto el audífono siempre siempre es un problema con lo de la música este aquí ya nos escuchan nada aquí ya nada más se escucha el puro tráfico de de los carros se escuchó la alarma mi sombra mi sombra mi sombra no 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 no